Robinson Cano y El Pachá. Carlos Alfredo, conecta con ellos. Conecta con ellos. Nuestro tipo de conectividad, Iván Ruiz. Mucha gente quiere hablar contigo. Hagamos la conexión. La conexión es con nuestro hermano, El Pachá, Frate de Martínez y Robinson Cano. Nuestra gloria, una de nuestras glorias deportivas. Adelante, Frederick. Bueno, Carlos Alfredo, en este momento estoy en contacto con El Pachá, que hay una bulla, hay una situación. Sí, Carlos Alfredo, faltó. Pero ese hermano mío. Óyeme, y un hermano tuyo también que está aquí, Pachá. O sea que la picada va adelante. Mañana en el Club Social de Costura estaremos con El Torito, Julio Clemente animando y El Torito cantando. Así es, Papolguín. Mañana en el Club Social. Pachá, ¿tienes un evento mañana? Ese es mi hermano y te la consta El Torito. Bueno, mañana es sábado. Tenemos, como lo hacemos todos los años, el evento, el séptimo aniversario de Pegatiana con El Pachá, dedicado al presidente más humano, al de carne y hueso, el licenciado Danilo Medina Sánchez y Robinson Cano. Ahí observamos en pantalla la cartelera artística, 25 artistas lleguen temprano, 11 de la mañana, y cada uno de ellos recibirá, recibirá a Clemente, su canasta navideña. Aquí nadie se va a ir con las manos vacías, Iván Ruiz. Bendiciones, hermano. Oye, dile al Pachá que cedí mi hora de énfasis para él, ¿eh? Es una vez a la año. Ahora, te tengo una sorpresa, Julio, perdóname, que a partir de este momento, yo me convierto en asistente de Julio Clemente. Recuerden que mañana es el día, Color Visión, gratis, una cartelera artística fuera de serie. Venga, gente, venga, pueblo, a las afueras de Color Visión. Ven, páralo ahí, páralo ahí, ven. En homenaje, espérate, Clemente, homenaje a Robinson Cano y a su fundación, porque ese sí da, ese sí ayuda a los pobres, Iván Ruiz. Saluda a el show de mediodía. Un saludo a la gente del show de mediodía, que Dios lo bendiga a todos y que sigan así hacia adelante. ¿Eh? Te saluda tu hermano Iván Ruiz, quiere saludarte, Iván. Iván, Robinson, que no está contigo, adelante, hermano. Un abrazo fuerte para Robinson, un gran orgullo de la República Dominicana y yo quiero exhortarte, Robinson, que tengas ese espíritu de ayudar a los demás, de ayudar al prójimo, que eso es lo que le da sentido a la vida, ¿eh? Gracias, 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 ¿no? Y eso es lo que a mí me hace sentir bien, de verdad que sí, que tener el privilegio de que Dios me da la oportunidad de poder conseguir y por qué no ayudar al prójimo. Claro, claro que sí. Un gran orgullo. Bueno, un abrazo para ti, Robinson. Gracias, gracias, igual allá. Mañana, mañana todo está previsto a partir de las 11 de la mañana aquí en las afueras de Color Visión, séptimo aniversario de Pégate y Alan Gualpa. Como cada año Robinson Cano ayudando. Como cada año Robinson Cano aportando. Como cada año Robinson Cano ayudando a lo más necesitado de Iván Ruiz. No como muchos de estos peloteros que se van a vivir. ¡Cállate, Iván! Que se van a vivir fuera. ¡Hagarse sus grandes vidas! ¡Hagarse de sus raíces! Pachá, que dice Abigail que te queda grande el saco. Oíste, que te queda grande el saco. Yo creo que he prestado, oíste. ¿Me lo trajo Abigail? Abre ahí. Me lo trajo Cano, pero tú sabes que el hombre está muy fuerte, hace mucho ejercicio y me quedo un poco grande. No, pero Abigail ahí no tiene que estar tampoco criticando cosas. El Pachá es mi hermano. El mejor presentador de este país es el Pachá. Ajá. Además que, además que Frédéric es muy humilde. El Pachá también se pone en el traje de otro. No, Frédéric es lo mejor. Frédéric y Julio Clemente los quiero ver juntos. Ahí se demuestra la falta de tacto de estos comunicadores. Quieren ahora mismo la figura más importante de la Televisión Nacional Internacional y al pelotero del momento que pasó a los New York, Mecks, que pudiéramos preguntarle, Cano, tú llegabas a Nueva York, anhelabas estar en esta ciudad. ¿Qué te une a Nueva York, Robinson, Cano? Bueno, tú sabes que yo fui a la escuela en New Jersey y siempre he sido un fanático de la ciudad de Nueva York y de verdad es como tú volver a tu patio nuevamente. O sea, el barrio donde tú creciste y naciste y volver a Nueva York es algo que de verdad me ha sentido bastante bien y gracias a la organización de los Mecks por darme la oportunidad y el privilegio. Ahora, con Dios delante que me di salud a mi hermano. Cómo no. Te pongo mi asistente, Julio Clemente, que va a hablar contigo. Adelante mi asistente. Un placer para mí ser tu asistente, Federico. De verdad que sí. Nosotros estamos en esta telerealidad y estamos celebrando junto a nuestro amigo Frederick Martínez, el Pachá, su séptimo aniversario. Mañana tiene una gran presentación y ahora conversamos brevemente con Robinson Cano que ya tiene que irse. Robinson, ¿qué puede esperar los seguidores tuyos ahora que has incursionado en los medios de Nueva York? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes y hacia dónde diriges tu carrera en este momento? Ya finalmente. Bueno, tú sabes que yo no me trazo metas ni nada, lo que sí que me estoy preparando como lo he hecho siempre y a esos seguidores que me sigan apoyando que ahora que queda Robinson Cano. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le retiro por aquí el audífono. Yo sé que usted tiene compromiso y tiene que irse y le agradecemos inmensamente el apoyo que siempre le ha dado nuestro hermano Frederick Martínez, el Pachá y esperamos que apoye también a Julio Clemente con todo lo que viene. No, no, gracias a usted y me tiene hecho de ver por hoy. Ya tú sabes, cuídese. Pachá, ya tú picaste a Rovizo. Éxito Pachá, éxito mañana. Desde las 12 hasta las 7 de la noche un gran especial. Chupita, venga gente, más de 25 artistas en la presencia de Mozart Lappara, Don Miguelo, Chelo Chá, las chicas del Cannes, Sergio Vargas, muy fuerte. Pachá, que te subió, dice Miguel Ail que te subió los videos. Rovizo Carlos. ¿Tú no voy a ir? Caditín, Caditín. Caditín que está triste por lo de Omega Caditín. Pachá. ¿A dónde te hago por Omega, por Omega, por Omega, por Omega, por Omega. Vamos al estudio. Continúa.